Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Echabel, bienvenidos a este canal y espero que hayan tenido un fin de semana excelente. Para mí todavía es la noche del domingo, pero para ustedes ya está amaneciendo, o ya amaneció, no sé, depende a qué hora edite y publique esto, pero supongo que a las 7 de la mañana. Así que que tengan una excelente semana y hoy voy a reaccionar a un video que me han recomendado mucho desde videos atrás, así que bueno, sin más preámbulos, lo vamos a comentar. Se llama El lado humano de los soldados españoles y se lo dedico a un seguidor del canal, que es Cristóbal Aguilar, que siempre tiene comentarios muy finos hacia mi persona y que le mando un abrazo porque ahora él se encuentra en una zona difícil. No voy a decir, pero ya se imaginarán de qué habló allá, por allá, donde hablan hebreo. Y pues espero que él y toda su compañía militar estén muy bien. Bueno, pues vamos a ver esto que es el lado humano de los soldados españoles. Pues, ¿qué será? ¿Qué será? El canal es, perdón, Tilenos Mercader. Este fue el con todo y link, me lo recomendaron, así es el que vamos a ver. Ay, ¿por qué no empieza? Era el teniente de la compañía y cuando hacen un convoy, al parecer, pues en el primer BMR va el jefe de la compañía, que es un capitán, y en el último cerrando el convoy, pues va el segundo jefe, el teniente. Ellos estaban llevando medicinas del hospital croata al musulmán. Para ello tenía, en la ciudad de Mostar, tenían que atravesar el puente Tito. Y antes de tomar el puente ya empezaron a recibir ataque, fuego, a todo el convoy. Claro, este puente se paraba, ¿no? La ambulancia, todo lo que llevaba. Empezaron a ser atacados. Tuvieron que atravesar el puente Tito y en ese trayecto, pues él fue alcanzado por la bala de un francotirador. Y a eso de las nueve me llama el coronel del tercio para decirme que... Su esposo, ¿no? Y en ese momento toda mi obsesión era cómo proteger a mi suegra, para que ella no lo supiera. Que me casé con un hombre ilusionado, un joven oficial lleno de ilusiones, de ideales, con muchas ganas de servir a su país, de dar lo mejor de sí mismo, de desarrollar su vocación. Y que quedara ese aspecto positivo de esta tragedia, porque para mí ha sido una tragedia. Han pasado 17 años, yo he rehecho mi vida, tengo hoy una familia maravillosa. Y aún así nunca me curaré de esto. Han pasado 17 años y el dolor sigue siendo intensísimo. Pero me quedo con el recuerdo bueno de lo feliz que fue Jesús, de la sonrisa amplia, de cómo se fue, de que fue un tipo feliz haciendo lo que le gustaba y entregando su vida por su ideal. ¡Gracias! 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 sí, pues evidentemente llegaban las noticias y creo que como niño la verdad es que no pues no estás consciente de qué es la guerra, ¿no? Creo que a veces incluso como adultos no estamos conscientes de lo que es la guerra porque la guerra es muerte. Por supuesto el mundo se ha movido de tal forma que es imposible que un país subsista sin militares, pues sin cuerpos militares que nos defiendan, ¿no? Aunque seamos un país amistoso, pero bueno México por ejemplo no ha librado una guerra, la última fue con los franceses y aún así hay un ejército, hay armas, ¿no? Hay que estar preparados, pero realmente creo que el cine gringo ha hecho mucho daño con eso, al igual que últimamente con las narcoseries y los narco corridos lo que hacen es una normalización de la violencia y de la muerte y la guerra solo es muerte y el narcotráfico solo es violencia, no hay heroísmo y no hay valores que se les quieren dar. Y a la guerra pues digo que los gringos han hecho mucho daño porque hacen muchas películas donde son los salvadores del mundo, donde matan gente, donde se desmiembran personas y espero que ustedes no hayan sido testigos de la muerte, pero los que hemos sido testigos de la muerte y de muertes violentas y de gente que ha muerto por causas violentas ajenas a la guerra sabrán que no es ni gracioso, ni valiente, ni nada. La guerra es muerte. Y por otro lado hay que agradecer a estas personas que se especialistan a estos ejércitos porque en su convicción está defendernos, defender a su país y pues un país son sus personas. Eso no lo podemos quitar, tampoco puedo quitar la valentía, pero sí me gustaría expresar que yo no preferiría que eso no existiera, ¿no? Todo todo este asunto beligerante en fin, pero ver todo este lado como como el video, ¿no? El lado humano de los soldados, es decir que también hay cuerpos de paz de esta gente valiente que va arriesgando su vida por otros que no son su patria, que no son su gente no sé, pero creo que estoy, es que estoy aguantándome para no llorar, la verdad me conmoví, me conmuevo mucho y ya saben que son muy llorona pues esta gente que lo arriesga todo, ¿no? Por gente que no conoce de alguna forma es la expresión máxima de solidaridad, de bondad alguna vez en el video que hice agradeciéndoles cuando vinieron en el terremoto y en todo esto que es tan terrible pues obviamente están preparados para eso, para hacer ese tipo de hazañas en su país, pero en otro país creo que eso es una demostración de solidaridad y sí de los gobiernos, porque los gobiernos los guían pero al final de cuentas quienes arriesgan la vida y quienes ponen las manos y el esfuerzo, pues son cada uno de esos soldados, cada una de esas personas y quisiera agradecerles a todos ellos que hacen y llevan la paz y llevan una oportunidad de vida para las personas porque toda vida en este mundo es valiosa, toda así que no a la guerra sí a la paz bueno, pero yo después de mis dramas vamos a continuar y no dudo, perdón que gracias a eso que pasó en Mustar haya incluso generado todo esto que está diciendo esta gente esta simpatía, esta admiración y gracias a eso a lo mejor algunos de ellos aprendieron español porque ya van como tres que hablan español así que sí, algunos quizá por su trabajo pero no sé bueno, vamos a ver ayudaban a los más pobres a los más víctimas decenas de miles de personas han vuelto a sus casas las que habían sido expulsadas solo gracias al ejército de España en Mustar y al sur de Mustar es donde más reasentamientos y más gente volvió a sus casas me parece que cualquier cosa que digan palabras es poco para expresar la inmensa labor que han hecho aquí ha sido un esfuerzo enorme durante nueve meses entonces familias se quedaron separadas a, no sé, 50, 100 metros a, no sé, 50, 100 metros están muy agradecidos pero es que es la forma de ser del español esa expresión de la mirada ese entusiasmo esas ganas sí, creo que ella lo dice muy bien es una cuestión más de seguir una regla una orden es el entusiasmo es tu expresión es lo que notaron es lo que vieron es lo que sintieron que no había solo eso la obligación de estar ahí sino que de verdad estaban queriendo ayudar ay pues un aplauso un abrazo y un agradecimiento este gracias por haberme recomendado ah, dice aquí que es un extracto del documental Un puente para la paz aquí podemos ver cómo son realmente los chicos de nuestras fuerzas armadas hay comentarios de ciudadanos bosnios y creo que este fragmento es muy ilustrador o sea la gente de verdad lo estaba diciendo esta expresión ¿no? estos que lo vivieron estos que estuvieron separados por un puente maldita sea por un puente de tu familia ¿no? y que pues los soldados lo hayan reconstruido y que hayan ayudado a pues a las labores de paz pues ni ni lo podemos imaginar o sea ni cómo se ve ni cómo huele ni qué se percibe en una guerra porque eso sí debe ser el infierno así que bueno pues un aplauso para ellos cuídense mucho cuídalos mucho hagan la paz y no la guerra este lo digo en serio aunque suene un un cliché ridículo y bueno los quiero besitos pues